El Coliseito Pedrín Zorrilla fue la primera parada del J.J. Barea Elite Summer Tour. Este campamento es el número 15, o sea, lleva realizándose 15 años de la Fundación J.J. Barea y donde participaron jóvenes con diversidad funcional de San Juan. Aprovechamos la ocasión para reiterar nuestro compromiso de hacer alianzas con la Fundación de José Juan Barea que le devuelve al pueblo de Puerto Rico a través de una figura icónica del baloncesto puertorriqueño, nacional y a nivel internacional a las comunidades que están en mayor necesidad. Los participantes no solo recibieron sus camisetas alusivas al campamento, sino también sus clínicas de baloncesto y un certificado de participación brindado personalmente por el Estelar Canastero. Saben lo importante que es para mí los campamentos de los nenes. Cuando yo era pequeño, para mí los campamentos de baloncesto eran los mejores momentos y poder hacerlo aquí para los nenes en Puerto Rico es bien importante. Siempre quiero dar las gracias a Manuel Arroyo por su trabajo que hace por la Fundación. El campamento es dirigido por el técnico Rafael Chino Torres y visitará otros municipios. Este año vamos a tener 300 participantes. Hoy es el primer día, ya en la mañana se hizo el campamento de inclusión, que es muy importante para todos nosotros. Y ahora pues viene el campamento de por la tarde que cubre niños de 12 a 15 años. No podemos tener niños menores de 12 años porque no tenemos la vacuna del COVID. Mañana nos vamos a mover a patillas y el miércoles estaremos en Morovis. Las medallas son la orden del día hoy en Puerto Rico y en el campamento de la Fundación Barea. También fue así. Enhorabuena.